Porque nuestro departamento, el Valle del Cauca, será una de las subsedes de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023. Por eso, el director de este evento nacional, Baltasar Medina, estuvo en la capital del Valle del Cauca para verificar los escenarios deportivos que serán utilizados en estas justas. Les recuerdo que en esta ciudad se va a disputar el béisbol y el softball en los diamantes de las canchas panamericanas y el ciclismo en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Decimos desde aquí, desde el Valle del Cauca, que nos estamos preparando para atender de mejor manera a los deportistas y visitantes que vamos a tener en nuestra región. Una región que se ha caracterizado por hacer eventos de talla mundial y que en estos Juegos Nacionales no seremos inferiores al compromiso que tenemos de sacarlos adelante. ¡Gracias!